A los bolivaristas en sus 90 años, eso, a los estronguistas igualmente, salud, salud, 2TipX, esto se le dice así. Así. A bailar, a bailar, estoy 3TipX. Venido, para viendo la cosa. Cuanto sea. Suena. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh no, pero esta vez aprendí que no se debe mentir, oh no, de una promesa viví, yo ya no puedo seguir, creyendo en ti. Oh no, cada momento, voy progresando el desamor, es que no queda nada entre tu y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar, no podrás olvidar, que te amé, como yo nunca imaginé. Estaré, 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 en tu pie, claro momento en donde estás, siempre habrá un lugar, algo recuerda que será, un eterno suspirar. Viendo es la cosa, un eterno suspirar. Viendo es la cosa, punto com. Soy, arrasando, y repetez, entiro, entiro. Ahora miendo es la cosa, punto com. No se ve que se habla cada gente, así. Viendo es la cosa, punto com. Gracias. Vete a mí, todo yo nunca imaginé, estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algo recuerda que será, un eterno suspirante. No podrás olvidar que te amé, estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algo recuerda que será, un eterno suspirante. Gracias, gracias, con mucho menudo para toda la gente, desde todo mi bolín entera, gracias, mi vida. ¿Y dónde están los aplausos para el grupo?